Prácticamente desde el tráiler promocional de Chainsaw Man solo se han acumulado desgracias para Mapa. Primero funaron al director del anime por el tipo de animación, se lo papeó una monita china de cabello rosa en ventas de Blu-rays, ni siquiera han anunciado segunda temporada a pesar de que ya estamos a mitad de año y por supuesto la culpa de todo esto la tienes tú. No, no es cierto, la tiene él, Ryu Nakayama, el joven director de la primera temporada. Desde antes, desde mucho antes que saliera al aire el anime ya le estaba lloviendo la funa por todos lados. Lo funaron porque dijo que en Chainsaw Man íbamos a ver un enfoque más realista y cinematográfico del anime. Pero yo la verdad no sé, no sé si los fans de Chainsaw Man era lo que esperaban o no sé si la industria del anime estaba preparada para otro tipo de animación. Bueno, al parecer no porque a pesar de verse espectacular, de verse bien adaptado y de que acá en América haya sido bien recibido, parece que no convenció para nada a nuestros amigos japoneses. Por otra parte, Mappa se ha hecho bien, güey, no ha anunciado nada de Chainsaw Man e incluso se especula que no tendrá segunda temporada. Entonces vamos a platicar sobre lo que pienso que será el futuro de Chainsaw Man y cómo Mappa puede salvar la franquicia sin morir en el intento. Espero me puedan compartir su opinión, ya saben que me encanta leerles y me encanta contestarles ahí para platicar un ratito. Pero ya, ya, sin más que decir, ahora sí, empecemos. Para empezar es importante señalar los dos tipos de espectadores que tiene Chainsaw Man. En primera está el otaku TryHard, que ya se leyó todo de Fujimoto, que empezó a leer el manga mucho antes de que se estrenara el anime y que tiene sueños húmedos con Máquina. Por otro lado tenemos al otaku normal, que encontró el anime en Crunchyroll, se lo vio por la buena animación, que dijo de aquí soy melo y listo, no hablo más del tema. Acá en América hay más del segundo tipo de público. Muchos para empezar ni conocían la obra o la conocían pero no habían leído el manga. Por otra parte, de donde son la gran mayoría de otakus TryHard son de Japón. Tengan eso en cuenta, será una mouse herramienta para más adelante. El otaku TryHard al estar familiarizado con el estilo del manga, manga que se caracteriza por tener colores rimbombantes, con un dibujo descuidado y poco detallado y que resalta por su gore de a mentiras, creyeron que el anime le sería fiel al manga y no a algo con exceso de HD, que por lo que he leído desentona mucho con el carácter original de la obra. De hecho, cuando los otakus de Japón vieron el tráiler parece que les metieron un cuete en el culo porque luego luego pidieron que se reinicie el anime. Hasta hicieron su petición en Change.org, que lindo. Pero a ver, puede haber muchas opiniones sobre eso, pero cuando eres seguidor de un manga o de un libro, esperas que su adaptación sea precisa y que las libertades creativas sean lo más discretas posibles. Eso precisamente para no alterar el producto y el orden público. Pero pues valió longaniza, banda. Ya cuando a Ryu Nakayama le cayó la funa ya habían acabado el proyecto, entonces no pudieron hacer nada al respecto y desde ahí se auguraba un mal futuro para la franquicia. ¡Qué lástima! Pero no, no, esperen, no. Se vio una luz al final del camino, miren. Según esta tabla, que mire el tráfico de audiencia, le fue bastante bien superando en ocasiones al monstruo que Shingeki no Kyojin, o a Binlan Saga que es otro anime pero de los Goths, que si se fijan en retención de audiencia, Chainsaw Men le parte su nombre. Además, está bien puntuado por diferentes páginas de crítica del anime y en general las opiniones sobre la adaptación fueron positivas. Entonces, se podría decir que tuvo éxito. Pero ya con todos esos datos y críticas, la gran pregunta que se hizo Mapa fue ¿Por qué ch***os no vendimos Blu-rays? Para quien no sepa, pasó algo bien cagado en Japón con el tema de los Blu-rays. La venta de los Blu-rays, se dice, son directamente proporcional al éxito mediático que tenga un anime. Y con los datos de las ventas se decide si X anime tiene continuidad o no. O sea, no importa si tu anime fue un éxito, si no venden Blu-rays valió queso. Mito o verdad, hay mucha gente que basa las ventas del Blu-ray en el éxito de un anime. Además, todas las ventas, así todas las ventas que genere la venta de Blu-rays, van íntegramente para la casa animadora. Entonces, si venden mil copias, no hay ganancias, pero si venden 30 mil copias, pues hay muchas ganancias. Wachana, en 2019, Jujutsu Kaisen y Kimetsu no Yaiba vendieron solo en la primera semana de lanzamiento 26 mil y 28 mil copias respectivamente. Y pues ahí están sus segundas y terceras temporadas. En 2022, Bochi de Rock vendió en su debut como serie 21 mil copias y pues ahí está anunciada su segunda temporada. Y Chainsaw Man vendió 1.735 copias. Ni pa' unas bonais se alcanza con esas ventas. Pero, ¿por qué no se vendieron si el anime fue popular y toda la cosa? Pues lo mismo que les comentaba hace rato. El hecho de que el anime careciera de los colores distintivos de la obra, de que se haya utilizado CGI y que tenga un estilo súper gringo, representa para muchos nipones algo grotesco que puede afectar su decisión de comprar el Blu-ray. Por cierto, los principales clientes de Blu-rays son el otaku tryhard que les comentaba. Entonces, más o menos se puede ver por dónde va el asunto. Lo único que puedo decir es que, chale, pobre serie. Está en un limbo y depende de otakus bien... Veo la segunda temporada de Chainsaw Man en un par de escenarios. Unos más probables que otros, pero que desde mi perspectiva se aseguran el éxito mediático que tanto quieren. En primera, Mappa debe de decidir si complacer a las masas de Oriente o de Occidente. Como ya mencioné, acá en América creo que no hay estigma o prejuicio que nos orilla no consumir Chainsaw Man. Entonces, la vista debe de concentrarse a la de a fuerzas en Japón. Para complacer a nuestros amigos japoneses, se debe de cambiar el estilo de animación y retornar a uno más convencional. Quizá quitarle esa aura cinematográfica sirva de algo y en lugar de eso tratar de emular el carácter del manga. Quizá lo mejor sea un estilo más caricaturesco, así como lo vemos en Dorohidoro o en Devilman Crybaby. Sin embargo, pasar de 3D a 2D representaría un gran cambio en muchos sentidos. Para empezar, todo mundo sabe que el 3D sirve para eficientar costos y tiempos de producción. Algo que con el 2D no pasa, ya que todo es prácticamente artesanal. Aquí en este video que les hice hace un tiempo, les explico mejor cómo funciona el 3D en la industria y eso. Pero regresando al tema, ese sería el único método si es que se quiere todo el éxito mediático. Otra alternativa sería cambiar de estudio de animación, lo cual es algo sumamente improbable desde mi punto de vista. Pero haciéndonos pajas locas en la cabeza, Madhouse o Unfotable serían una muy buena opción. Por un lado, Madhouse sabe adaptar obras con dibujo complejo como lo hizo en One Punch Man y sabe hacer un muy buen uso del CGI. Y Unfotable, pues ya ni les digo, chavos. Kimetsu no Yeba en cuanto a producción artística es de lo mejor actualmente. También está la opción de hacerlo con David Production solo porque sé que los yoyos fueron adaptados correctamente. Y si algo pide a gritos Chainsaw Man es que se adapte correctamente. El problema es que estaría todo perro estático. Esos güeyes de David Production no sé qué tienen, no sé por qué lo hacen, pero parece que nada más saben animar bocas. O sea, la animación es muy estática, pero quién sabe, quizá le venga bien a Chainsaw Man. Otra opción que veo más probable que cambiar de casa animadora es continuar con la saga con todos los ajustes posibles, pero siendo un largometraje. O sea, que salga la película del Chainsaw Man ya para terminar el manga y pasar directamente a la segunda parte. Quizá no hacerlo inmediatamente con el arco que viene de Reze, pero sí hacerlo con los arcos restantes ya para rematar la obra. Pienso que sería una opción hacerlo en formato de película porque de ese modo hay más inversión de capital. Mismo que se podría ocupar en animación tradicional, eso con el fin de mandar al diablo el 3D y ya con eso mantener callados a los otakus elitistas de Japón. Pero ok, sé que se dice fácil, como si una película fuera tan fácil, no son enchiladas, diría mi jefita. Y más con tanta acción que tiene el manga. O sea, el manga es cortito, pero con un vero de acción, entonces llevarlo a la pantalla grande podría representar mucha inversión, pero al mismo tiempo algo muy riesgoso para Mappa. ¿Se imaginan que Mappa quebrado por Chainsaw Man? Sería algo muy cagado. Ya por último, y esta opción ni de coña va a pasar, es reiniciar el anime, ya así valiendo longaniza, pero pues no va a pasar, lo veo exageradamente improbable, al menos a corto plazo. La primera opción es la que veo más factible y probable. Chainsaw Man fue una obra con mucha libertad creativa, misma que ahora ya está pasando factura. Entonces adaptarse a como está en el manga es la salida a todos los problemas habidos y por haber. Si la decisión ejecutiva es conservar el estilo de Chainsaw Man, así como está en la primera temporada, es muy probable que no logremos ver terminada esta güey en los próximos años. Pero pues, ojalá que no sea así. Yo ya le estoy rezando a mi santa pochita. Mappa actualmente está tendido sobre la lona y prácticamente la fanaticada de Japón es responsable. Tener una segunda temporada por momentos se ve improbable, pero la verdad es que yo creo que sí se hará de todas formas. Me gustaría que se hicieran modificaciones al tema de la animación para ya no padecer de tantas críticas, al menos con ese rubro, pero ya no se sabe con la fanaticada, cuando quieres complacer a unos, terminas por decepcionar a otros y se vuelve un liazo. Solo esperemos que Mappa tome la mejor decisión posible para que Chainsaw Man siga su rumbo. Yo la neta sí quiero ver animados estos momentos. Con esa conclusión terminamos este video. Espero que les haya gustado. Me pueden compartir sus opiniones. Seguro les estaré contestando. Ya por último, si te gustó el video, suscríbete, tira paro. Y si te gustó el video, me puedes dejar un like. Con eso me despido, banda. Cuídense mucho y adiós. Fan de Chainsaw Man, que se quedará sin segunda temporada por culpa de unos Blu-rays. Fan de Chainsaw Man.